Juguemos algo en el jardín, te diré cómo es Quédate en alto, en el jardín, divertido será Me sonreía, yo eso quería, verla feliz y escuchar su risa Alegre escucho, jugando aquí, alegre viéndola irse De aquí Alegre espero, por mi cuenta, bajo el cielo sin fin Contando el tiempo, sin nadie más, milenios pasaron ya Alegre pienso, cada día más, si esto funciona o lo hago mal Alegre escucho, me quedo aquí, alegre viéndola irse de aquí Pasando páginas de gente que no les has, gente que no le has importado Y lleva tiempo ver que, ya nadie está allí, nadie está allí, nadie está allí Todos te dejan a un lado Una noticia, al fin llegó, la historia tiene un final Ya no existía, su hijo vivió con una nueva amistad No es hermoso, no es genial, no es una crueldad Y no soy tonta, porque alegre escucho, me quedo aquí, alegre viéndola irse Irse, irse, irse de aquí Alegre pienso, cada día más, si esto funciona o lo hago mal Alegre escucho, me quedo aquí, alegre viéndola irse de aquí